Hola a todos, bienvenidos a la unidad número uno del curso de Derecho Comparado. En este video hablaremos del concepto, funciones e historia del Derecho Comparado. Concepto de Derecho Comparado es el método de estudio que se basa en la comparación de los diferentes sistemas jurídicos. Origen del Derecho Comparado El primer caso de estudio de Derecho Comparado fueron las investigaciones de los romanos a las leyes de Solón para la redacción de la ley de las doce tablas. Los juristas franceses formularon un derecho común con su etudinario y los alemanes comparaban su legislación con el common law y con el derecho canónico. El periodo del siglo XIX Las ciencias jurídicas tuvieron un gran avance con la redacción de los códigos napoleónicos en materia civil, penal y comercial. El derecho natural había adquirido un valor universal y el derecho comparado era conocido como legislación comparada. En Francia se creó la Oficina de Legislación Extranjera para informar a los magistrados sobre los sistemas jurídicos extranjeros. En el año 1900 se celebró en París el primer Congreso Internacional de Derecho Comparado. El Congreso tenía como finalidad promulgar normas de derecho común a todos los países. Esta corriente se denominó universalismo. En 1902, el jurista Edward Lambert creó el Instituto de Derecho Comparado para capacitar a los funcionarios diplomáticos sobre derecho internacional. Además, surgieron instituciones como la Academia Internacional de Derecho Comparado y el Instituto de Derecho Comparado de la Universidad Autónoma de México. El periodo de 1918 a 1945. El universalismo tomó auge después de la Primera Guerra Mundial. En 1917 se creó la Sociedad de Naciones para unificar la legislación de los países aliados. En Europa se reconoció autonomía al método comparado en el derecho francés, inglés, holandés e italiano. El periodo contemporáneo. Después de la Segunda Guerra Mundial, se produjeron numerosos cambios en las relaciones internacionales. Acontecimientos como la Guerra Fría, el declive de los regímenes socialistas y la globalización modificaron los sistemas jurídicos en el mundo. Los tratados internacionales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos han constituido el fundamento legal en las legislaciones de todos los países. La forma de organización judicial es un factor importante en el desarrollo social y económico de las naciones. Funciones del Derecho Comparado Las principales funciones del Derecho Comparado son las siguientes. 1. Unificación del Derecho La función principal del Derecho Comparado es tener un marco jurídico común y unificado. 2. Entendimiento Internacional El Derecho Comparado tiene la finalidad de facilitar el entendimiento de las relaciones comerciales y jurídicas entre los países. 3. Mejoramiento del Derecho Nacional El Derecho Comparado es un instrumento que permite mejorar y ampliar la aplicación del Derecho Nacional. Si te gustó el contenido de este video, suscríbete para recibir notificaciones, dale like, comparte y deja tu comentario. Gracias y hasta la próxima.